Raíces del pueblo y pa'l pueblo Soy bohemio que sufre intensamente Sigo un trago de agua ardiente pa' mi gente Se prendió el ambiente, me siento caliente Me dejo tu recuerdo y te saco de mi mente Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Sírvame otro cuaro que estoy escontento Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Sírvame otro cuaro que estoy escontento Traiga muchas botellas, hoy pisto yo por ellas Sírvame otro trago que esto está caliente Que se da agua ardiente Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida Porque una pena de amor, me quiere quitar la vida Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida Porque una pena de amor, me quiere quitar la vida Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Sírvame otro cuaro que estoy escontento Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Sírvame otro cuaro que estoy escontento Yo me tomo un cuaro, por amor, por alegría Pa' celebrar las cosas buenas de la vida Y aquel que se enamora con un cuaro se olvida Por la carretera de abajo pa' arriba Con la cuira, con la mía Tirando paso hasta el otro día ¿Quién diría, quién pensaría Que yo llevo el dulce de la tierra mía? Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Sírvame otro cuaro que estoy escontento Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Sírvame otro cuaro que estoy escontento Que me cueste morir, no dejaré la bebida Porque una pena de amor, me quiere quitar la vida Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida Porque una pena de amor, me quiere quitar la vida Tráigan muchas botellas, hoy brindo yo por ellas Si el baño te otago, que esto está caliente Que sea de agua ardiente Directamente, desde Medellín, Colombia Eider González, Raíces, Marlon K Del pueblo y pa'l pueblo Del pueblo y pa'l pueblo